Expo F celebra su segunda edición en el centro de convenciones atlapa en panamá sirviendo a los países latinoamericanos y caribeños como una plataforma eficaz para ayudar a impulsar la industria de hardware de la región así como promocionar una puerta de entrada a este mercado emergente conoce más de próximas ediciones en www.expo-f.com ¡Gracias!